Música Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae Pero miren como lo mueve, como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza y la botella no se le cae ¡Pero qué rico! ¡Pero qué rico! Muevete morena, viene llegando la morena, ya la chica va a bailar, viene llegando la morena, ya la chica va a bailar. Le hagan la rueda pa' bailar, le hagan la rueda pa' gozar, le hagan la rueda pa' bailar, le hagan la rueda pa' gozar. Toda la gente le grita, venga, eres buena pa' bailar, toda la gente le grita, venga, eres buena pa' bailar. La botella en la cabeza, a ella le gusta bailar La botella en la cabeza, a ella le gusta bailar Pero miren cómo lo mueve, cuando lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, a ella no se le cae Pero miren cómo lo mueve, cuando lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza, a ella no se le cae ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!